Esta historia comienza de esta forma, una pareja llamada Sophie y Vi están pasándose corriente, dándose amor, dirigiéndose hacia una fiesta o reunión con amigos de Sophie. Estando nerviosa Vi porque será la primera vez que vea a estos amigos ricos, muy ricos, pero Sophie le dice que carlangas y no se estrese. ¿Lo tomarán bien todos? ¿Acaso? Llegando y bajándose, pero recuerda a Vi que trae un regalo para sus amigos. Con esto ve como en la piscina principal están dos parejas y una chica, que están aguantando el aire bajo el agua para ver quién gana, alegrándose a Alice de que haya venido a la reunión. Pero los demás se sacan de pedo de por qué está aquí. Con esto llega por otro lado Vi y nota como se están preparando para una tormenta que se aproxima a la zona, presentando a la primera pareja que es David, mejor amigo de Sophie, Emma, su novia, y luego los siguientes, Jordan, una amiga, Alice y Greg, la pareja de Alice. Discutiendo un poco porque no tenían contemplado esta llegada, pero los calma Greg con un champaña para celebrar y hace un truco de abrirla con una espada. Notándose mucha envidia de David porque luce muy macho ante las mujeres. Llegando la lluvia con esto, David habla un poco más tarde con Sophie, explorando un poco la zona Vi y topándose a Jordan, notándose un poco de rabia hacia ella, pero Vi no lo nota. Regresando con la charla, David le reprocha por qué no le avisó que venía a su casa. En eso Sophie simplemente dice que cuál es el problema, ya está aquí, preguntando por qué tiene un golpe en la cara, a lo cual por la pareja de Jordan, Max. Simplemente llegó a él y le dio un golpe y se largó al bosque, tratando a Sophie de que deje la droga y cigarro, pero David sabe que si ella ya salió de rehabilitación no debe tratar de meter a sus amigos en ella. Llegando a la zona de comida, Vi para pedir la contraseña del internet, pidiéndole a Jordan que le pase su número o correo y se lo mandara por ahí, aceptando y llamando a su madre que ya está en casa. Notándose muy apartada de todo sin que Sophie esté a su lado, pero poco a poco se va uniendo con las chicas, aunque todo cambia cuando Vi come pastel, pero es espacial, así que se pega un buen viajesote. Disfrutando toda la noche de fiesta, notando enojo en el rostro de Jordan cuando se besan Vi y Sophie. Por otro lado David muerde el labio de Emma porque inhaló coca, con esto Sophie le dice que ya no inhale eso, pero David le indica que debería de estar más preocupada por Jordan que le baje a su novia. Y en vez de hablar con ella y apartarlas como personas comunes, la morra se le ocurre... Aceptando todos a excepción de Emma porque siempre termina llorando, siendo algo fácil para ella mentir y hacer cosas como eso por ser actriz. Preguntando a Greg como se juega, explicando que primero es a sus curas, si eres asesino irás a escondidas matando a alguien, tocándole la espalda y el resto tratará de que no los maten, si te matan te caes y listo. Aunque para ser lo más interesante, primero es un shot de tequila o bebida alcohólica y darse una cachetada con toda su rabia y enojo, para crear enojo y sea más disfrutable el matar. Recibiendo un golpe tremendo Vi de Jordan, pero ella no le da redicio a David, aunque si él a Greg. Incomodando la situación, comenzando así el juego, apagando todo. Todos andan en gatas, pero ve a Jordan de pie, con eso intenta atrapar a la Vi, pero se le escapa, ocurriendo la primera muerte que es de Greg. Y sin pensarlo, David culpa a Emma, aterrándose todos porque Greg no responde y parece verdaderamente muerto, pero David coloca algo frío en sus huevos y despierta. Llegando a incomodar otra vez por la envidia que siente David a Greg, por ende Greg demuestra madurez y se retira a dormir. Notándose poco a poco que cada uno de los amigos se traen ganas de modo golpear o pelear, decirse las verdades en pocas cosas. Llegando a sentir mal David a Emma, a tal punto de echarse a las demás chicas y votando por él porque creen que fue el asesino, ocurriendo lo de siempre en el juego. Emputándose por esto David, saliendo los hombres, ahora nada más quedan las mujeres, volviendo a tomar y darse cachetadas. Pero ahora se apaga la luz por un rayo, en eso andan buscando el interruptor y a David, espantándose B porque encuentra a David con el cuello cortado. Aterrándose las chicas y sabiendo que está muerto, queriendo hablar a la policía pero no hay señal, yendo a por el auto pero tampoco sirve porque no tiene pila. Regresando a la casa y la que se ve más afectada es Emma, porque no es posible que su novio haya muerto. Regresando, separándose del grupo para procesar la información de la muerte de David, entrando a la habitación un poco tarde Jordan que trae algo, siendo la cuchilla con la que abrió la botella Greg y está manchada de sangre. Regresando, generándose la idea de que entonces hay un asesino, saliendo primero como el culpable Max, por lo que dijo una noche antes de que amaba en secreto a Emma. Por lo cual estaba ya en malos términos David y Emma, pero Jordan lo niega preguntando a ella por Greg, ¿dónde está? A lo cual Jordan pregunta también que hace cuando conoce a Greg. Ante todos es el que puede tener más problemas de ser culpable porque muy apenas lo conoce, pero Alice lo defiende porque es Libra. Son mamadas, son mamadas, son mamadas, que chinguen a su madre. Quisiera inventar esto, pero no, no tengo tanto ingenio en guionismo. Quedando claro el objetivo, van al cuarto donde se hospeda a él, pero no lo encuentran. Aunque se encuentra una mochila donde hay cosas para el apagón, pero se aterran más porque está marcada la casa en un mapa. Teniendo más miedo porque mientras Alice estaba drogada, se le salió que Greg era veterano. Saliendo y buscando por todas las habitaciones, con eso encuentran a Emma donde un... Dándole un poco de droga o calmantes para la situación, contándole que el objetivo como asesino sea Greg. Llegando a la cancha de básquetbol y lo notan ahí, tirado con una máscara de bronceado. Pensando que estaba muerto, pero está vivo. Como comentándole que no quería dormir así que vino aquí para poder trabajar en su bronceado. Aunque le sigue el juego de que están jugando el lobo o esa mamada de Among Us. Asustándolas, pero nota que ya están más aterradas que juguetonas. Pensando que esto es una broma de parte de ellas, tomando un cuchillo de Sophie y amenazándolas que ya les baje. Aterrándose más las chicas, pero llegan a un acuerdo de bajar todos los cuchillos. Aunque comienzan a forcejear con las chicas. Además, preocupándose por si están bien, pero B le da un cocazo, matándolo. Con esto saben que se acabó el asesino, así que no hay problemas de que mueran. Justificando la acción Jordan de que era el único veterano del lugar y con entrenamiento militar. Pero Alice dice, ¿qué mamada? Negando ella que no era veterano, era veterinario. Sufriendo las consecuencias de matar a alguien, B como es la vomitación. Siendo mucho para Sophie que está en calma, Emma se quiere ir a pata aunque sea imposible, saliendo de la zona. Provocando esto que Sophie regrese a las drogas, armándose la discusión por la histeria colectiva. Las drogas y el alcohol. Dejando las olas Emma, preguntando Sophie dónde está B, pero ella se está cambiando la ropa. Dispersándose todas para encontrarla, mientras buscan encuentran Alice a Emma tirada muerta. Notando que la han tirado por las escaleras, reuniéndose todas en la sala y estando aterradas porque el asesino sigue en pie. Pero Alice saca la idea de que B es la asesina por cómo mató a Greg sin ninguna piedad. Eso la hace mala más culpable, siendo suficiente para Jordan y la intenta sacar. Para esto Sophie comprende un poco y no impide que saquen a su pareja al frío y a la lluvia. Sacándola y yéndose al auto, comiendo un poco y cambiándose, volviendo de nuevo a la casa. Pero ve por una ventana que Jordan sabe dónde está una pistola, tomándola. Con esto logra entrar por la puerta del perro, sabiendo a las chicas que por qué está aquí. Pero B les dice que Jordan tiene una pistola y ella la asesina. Pidiéndole que la saque de su bolsillo, pero solamente nos damos cuenta de que ella era el asesino en el juego. Intentando convencer B a Sophie de que ella no es la asesina. Pero Jordan le indica que buscó su correo y no está en la carrera o trabajo que dijo. Contándole la verdad de que ella tiene una madre con una enfermedad mental y no quería decirle eso. Por ende siempre se iba a cuidarla a ella. Pero ahora con toda la confianza se lo revela, siendo suficiente para que se reconcilien. Siendo una mamada para Jordan, así que saca la pistola y empezando a discutir que ya no era su amiga como tal. Por lo que las drogas le provocaban hacer, como robarle o acostarse con Jordan. Ellos la culparon ante sus padres para que la metieran en Oceanía. Sacándose más revelaciones como que todos piensan que el podcast que tiene Alice es una mierda provocando el enojo de ella. Y diciéndole sus verdades a Jordan. Tanto era el dolor de la verdad que Jordan le da un tiro. Provocándose la discusión de haberle disparado y entre forcejeos disparan y matan a Alice. Queriendo Sophie quitarle la pistola a Jordan pero estas forcejean también, uniéndose B. Pero al ver que no suelta la pistola la tira por las escaleras. Al ver esto Sophie solamente le sale decir hay que estar juntas. Pero pensando que ella fue la culpable de todo y saliendo corriendo B de Sophie. Llegando a la mañana y dándose cuenta vi que donde murió Emma es donde estaba con Sophie. Tratando de escapar por la piscina pero llega Sophie detrás de ella. Confesándole que vio como Emma tropezó por las escaleras y murió por la cosa que le había dado. No es su culpa. Pero logra quitarle la pistola y pidiéndole su teléfono. Esto porque había mensajes que había tenido con Jordan cuando se acostaron. Quería saber si era verdad. Peleando encontrando un teléfono siendo el de David. Y todo el desmadre de la primera muerte del asesino en la casa. Es por un tiktok de David. Queriendo abrir la botella de champaña con una cuchilla igual que Greg. Lo cual provocó que él mismo se matara. Con esto llega Max y nota todo el desmadre que dejaron. Preguntando que pasó. Pero B simplemente dice. Ya tengo señal. Terminando así la reverenda manfada de la película. Bodys, Bodys, Bodys. O Muerte, Muerte, Muerte. O Among Us. Si te gustó déjanos saber con un like, compartido y suscripción al canal. El demás contenido está en las anotaciones del video. Checa los demás resúmenes que hemos hecho. Hecho el resumen. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!